Vamos al tema de la constitución y de la crisis política. Una crisis política profunda, pero realmente no es una crisis política, es una disputa de ambiciones. Y es bueno recordar algunas cosas, para que nos situemos en esto. Pero, esa constitución hay que defenderla, a pesar de las malintenciones y problemas que tiene. Lo que pasa es que es la que tenemos, hay que tener unas reglas, hay que tener unas reglas. Pero no es que sea la maravilla del siglo. Vamos a hacer este recorrido. Juan Bosch, que era un patriota, hizo la constitución que necesitaba la sociedad dominicana, después de haber sufrido una tiranía de 31 años. Una constitución avanzadísima, para la época y para ahora, porque es muchísimo más avanzada que las que se han hecho después. Entonces, ¿qué fue lo primero que puso Juan Bosch, ese patriota, en esa constitución que él hizo? Cuatro años y no más. Cuatro años y no más. Eso puso él en la constitución que él prohijo. Porque entendía que lo que necesitaba la patria dominicana era democracia. Y la alternabilidad en el poder es una piedra angular de la democracia. Entonces, fue la mejor constitución de la historia dominicana. Y esa era su mejor virtud, probablemente. Entonces, prohibía la reelección. Como Juan Bosch, lo que quería era el bien de la patria, él no era ambicioso en lo personal. Le dan el golpe de Estado en 1963. Estalla la revolución en 1965. Viene la intervención militar norteamericana y trae a Balaguer. Y en unas elecciones amañadas, gana Balaguer. Y lo primero que hace es otra constitución para quitar la limitación a la reelección. Y establecerla de manera indefinida. Eso es lo primero que hace Balaguer. La constitución del 66. Entonces, ahí tenemos a dos maestros. ¿Verdad? Que crearon las dos corrientes partidarias más importantes. Juan Bosch, cuatro años y no más. Él mismo. Para el gobierno de él. Balaguer, reelección indefinida. Por eso es que hemos dicho. Que los dominicanos pudiéramos haber pensado. Que al entrar al siglo XXI habría dos grandes corrientes o tres. Muchos seguidores de Bosch, muchos seguidores de Balaguer y muchos seguidores de Peña Gómez. Pero lo que tenemos es nada más seguidores de Balaguer. Porque Peña Gómez también era antireleccionista. Y no tengo duda de que si hubiera ganado la presidencia, hubiera puesto la prohibición de la reelección. Ahora, solamente quedan discípulos de Balaguer. Los hay colorados, los hay morados y los ha habido blancos también. Y bueno, ex blancos. Entonces, eso es lo que traen las constituciones hechas a la medida de individuos ambiciosos. Que es lo que hemos tenido después de Juan Bosch. Balaguer, Hipólito, Lionel y Danilo han hecho modificaciones a la constitución a la medida de sus propias ambiciones. Y eso tiene a este país hundido. La patria ahora está inquietada por esas ambiciones. Estamos en una crisis que es de un partido, pero el partido arrastra al país porque lo gobierna. Estamos ante una crisis simplemente por el apetito desmedido de dos individuos que se llaman Danilo Medina y Lionel Fernández. Y lo peor, la clase empresarial, el alto empresariado, que siempre ha defendido la institucionalidad, hoy día está intencionalmente silenciosa. Es más, ni tan silenciosa. Lean un artículo del colega José Monegro en el tocayo periódico El Día de Hoy, donde relata lo que pasó en una cena donde estaba el alto empresariado con Danilo Medina el jueves pasado, de la otra semana, donde uno de ellos dijo que si un avión va a 30.000 pies de altura y va volando bien, no podemos tumbarlo, no podemos interrumpirlo. Entonces, porque evidentemente Danilo le ha prometido cosas. Entonces, se ha querido convertir una lucha de ambiciones en una lucha de principios que defendamos la constitución. Sí hay que defenderla, pero no reburujados. Nadie que desee que la regla esté por encima de los individuos y de las ambiciones puede hacer causa común con Lionel Fernández. Obviamente que no la puede hacer con Danilo Medina tampoco. Nadie que quiera de verdad a este país. No puede hacer causa común con Danilo Medina, pero tampoco con Lionel Fernández. Está haciendo falta una lucha para defender la constitución absolutamente separada de los constitucionalistas de ocasión. Los constitucionalistas de ocasión porque esta constitución, que repito, hay que defender porque es la regla que hay y una regla siempre debe estar por encima de los individuos, aunque sea mala. Hay que defenderla, pero a la primera oportunidad hay que cambiarla para suprimir la reelección y para independizar la justicia y acabar con la corrupción y la impunidad. Eso es urgente. Hay que defenderla ahora para cambiarla a la primera oportunidad. Entonces, este país está obligado a defender la constitución, pero tiene que haber, tenemos que defender a los ciudadanos sin juntarnos ni de cerca con lo que dicen que la van a defender frente a él, al Congreso. Ni de cerca deberíamos ir todos al Congreso sin los ambiciosos que quieran ahora pasar por por constitucionalistas. El dominicano que quiere el respeto por las reglas tiene que hacer eso. Entonces, en esta confrontación de ambiciones no podemos hacer causa común con el que quiere poner la constitución al servicio de su apetito. Esta constitución fue hecha para quitar el nunca jamás. Fue hecha para lo mismo que quiere hacer Danilo Medina. Para eso fue hecha. La constitución del 2010. La de Leonel Fernández. La que hay. Sí, sí, sí. Fue hecha para quitar el nunca jamás para la ambición de Leonel Fernández Reina. Para eso y para otra cosa todavía peor que esa. Para que él tuviera el control de todos los jueces y de todo el Ministerio Público. De la Judicatura y el Ministerio Público. El Poder Ejecutivo hacerse dueño del Poder Judicial. Y el propósito lo hemos visto después en los hechos. Es inolvidable la foto de Félix Bautista después del no al lugar. ¿Verdad? Enseñando todos los dientes y haciendo la L con esa justicia presidida por un cuadro político de Leonel Fernández que ahora está presidida por un cuadro político de Danilo Medina. Y son iguales. Esa constitución la hizo Leonel Fernández para si se atravesaba un juez serio quitarlo también como quitó a Julio Aníbal Suárez un magistrado honesto de la Suprema Corte de Justicia. Porque esa constitución él la pateó con el préstamo cuando le autorizó señores le dio un poder a Félix Bautista para que contratara un préstamo internacional con la Zulán sin pasar por el Congreso violando su propia constitución. O sea ¿quién estos que están ahora privando a constitucionalistas salieron a defender la constitución del mismo Leonel? Lo hizo algo alguno lo hizo alguno salió a enfrentar a Leonel Fernández por mandar al Congreso perdón por contratar un préstamo internacional sin mandarlo al Congreso Congreso que él dominaba donde se lo hubieran aprobado pero por algún motivo no quería que eso saliera a la luz no quería que se conocieran los detalles bueno el hecho es que ese dinero no ha aparecido jamás ah entonces guardianes de la constitución pero con una escopeta que no tira no apareció el dinero y el caso no pudo ser conocido en la Suprema Corte de Justicia aunque se sometió pero bueno se archivó entonces el juez Julio Aníbal Suárez dijo su voto fue eso hay que dilucidarlo ajá fuera de la Suprema Corte de Justicia por honesto y por responsable lo mismo que hizo Danilo Medina con Miriam Germán Brito son iguales si ellos tienen una disputa es por ambición por apetito de poder no es por ninguna otra cosa pero que no vengan a nosotros a hacernos musaraña de que vamos a defender la constitución si defendámosla sin ustedes sin ustedes porque lo contrario sería dejarnos envolver en una lucha por ambiciones que están hundiendo a esta sociedad Leónel puso un cuadro político a presidir la Suprema Danilo puso un cuadro político a presidir la Suprema y Leónel puso en la sala penal de la Suprema a tres activistas a tres cuadros políticos de su partido y seguidores de él a atajar cualquier caso de corrupción que pudiera llegar ahí como los atajaron y vamos a defender la constitución para que venga Leónel Fernández y venga Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa y todo eso y Manuel Rivas y toda esa gente eso están defendiendo la constitución ahora claro no los enseñan mucho pero serán pieza importante de cualquier gobierno que presida Leónel Fernández ¿a quiénes decían? eso ah claro eso claro lo fue Leónel Bautista y compañía exacto por otro lado es condenable que le tiraran a la policía que yo no sé porque los que estaban protestando afuera tienen derecho a estar adentro en el congreso porque lo que había era varios diputados ¿no? de los de Leónel Fernández ellos entran y salen cuando ellos quieren pero tirarle la policía y tirarle bombas lacrimógenas eso es un abuso mayúsculo ahora eso sí para molote recordémonos de enero de 1999 cuando Leónel Fernández le dio un golpe de estado al PRD en la liga municipal dominicana un golpe de estado policial y recuerdo claramente lo que les voy a contar ahora mi hermana Piki estaba interna en Corazones Unidos ya en los últimos días de su vida y yo estaba allí acompañándola junto con mi sobrina Patricia la hija mayor de Piki y Patricia Solano mi querida sobrina y entonces llegó Leónel Fernández a ver a Piki bueno después de estar un rato ahí él era el presidente salimos para decir yo acompañándolo hasta la puerta de Corazones Unidos y ahí ese mismo día yo había criticado mucho en este programa este programa existe desde el 97 calificando como golpe de estado lo que se hizo en la liga que era lo que pasaba y él se refirió a mis críticas y trató de defender lo que se había hecho en la liga municipal dominicana que fue lo que se hizo el PLD había ganado en el 96 con el apoyo de Balaguer pero en el 98 recuerden que las elecciones eran separadas el PLD ganó la gran mayoría de las senadurías ganó el congreso y también ganó la mayoría de los ayuntamientos ganó si mal no recuerdo eran como ellos ganaron como 95 o 97 ayuntamientos de 140 que había algo así yo sé que estaban cerquita de 100 ayuntamientos y dominaban la liga municipal dominicana y el día que se reunía la liga municipal dominicana el 26 de enero rodearon eso con la policía y no dejaban entrar a un muchísimo delegado del PRD compraron a dos o tres directivos de la liga hicieron una liga del PLD que también recuerden que le quitaron la presidencia de la cámara de diputados teniendo el PRD mayoría porque le compraron a Peguero Méndez y a un grupo más de diputados del PRD estaba defendiendo la democracia Leonel Fernández pero cuando él me pone el tema de las críticas él no me hay que ser justo él no me no mostró inconformidad por las críticas que yo había hecho si él no se quejó no se me quejó de lo que yo había dicho pero trató como de de presentarme un panorama que era distinto a lo que yo había dicho ¿verdad? condenando eso que era un golpe de estado ahí fue que Ramón Alburquerque dijo entre en todo que llegaron varios y tiró un San Antonio llegaron varios senadores que no lo dejaban entrar no lo dejaban pasar y ahí vino la policía nacional miembros del ejército helicóptero si hasta helicóptero hubo hasta helicóptero hubo y agredieron a los miembros del Congreso Nacional exactamente entonces ahí fue que Alburquerque dijo entre en todo y tiró un San Antonio y ese San Antonio de cuatro letras fue de lo único que se habló y no de que había un golpe de estado ese fue el comentario que yo hice ese día dijo entonces nos estamos fijando en un San Antonio y no en un golpe de estado que ha dado el poder ejecutivo contra el poder municipal habló alguien de la constitución entonces no es verdad que una guerra de apetitos y ambiciones puede arrastrarnos de que a nosotros meternos en un rebú entre ellos a ellos que se maten y nosotros defendamos la constitución sin reburujarnos por lo tanto a mi lo que me parece es que este es un momento que puede ser decisivo en lo que le pase a este país en el cual los ciudadanos debemos salir a defender la constitución sin dejar que se nos peguen ni siquiera se nos acerquen estos constitucionalistas de ocasión de ahora y me parece que este es un trabajo para la marcha verde ojalá la marcha verde organice una marcha al palacio del congreso para defender esta constitución y para proclamar la necesidad de cambiarla lo más pronto posible para rescatar la independencia de la justicia y terminar con la conjunción y la impunidad y prohibir de manera bueno la prohíben y cuando llega un ambicioso ahí le quitan la prohibición y hacen cualquier retorcimiento pero esta constitución no es bien defendida por los que la han pisoteado y los que la van a pisotear si llegan otra vez porque esos mismos que ustedes ven defendiendo la constitución a eso lo van a ver si gana a Leonel Fernández otra vez a eso lo van a ver ustedes diciendo es una injusticia que solamente a él le prohíban postularse diciendo lo mismo que dicen los doministas o porque ustedes creen que él dice que tiene un programa de gobierno hasta el 2044 entonces no podemos estar rebrujados no es posible un dominicano decente y que quiera su patria y que quiera defender los principios no puede estar junto con los que han hecho todo lo contrario a eso que se maten ellos pero ese pueblo no tiene vela en el entierro del PLD si tiene vela en la constitución lo lamentable es que se use el congreso nacional para ese conflicto y esa confrontación interna de una organización política nosotros tenemos un congreso nacional que debería estar ocupado en el conocimiento de muchísimos temas interesantes y de leyes que están ahí de reformas a leyes que requiere la república dominicana pero esa situación interna dentro del partido de la liberación dominicana ha hecho que ese congreso nacional se encuentre absolutamente paralizado y con los niveles de confrontación y actos vergonzosos como lo del pasado lunes que ponen en evidencia la debilidad que tienen las instituciones democráticas en la república dominicana y en conclusión ojalá acojan esta sugerencia los coordinadores de marcha verde organizan una marcha al congreso para reclamar respeto a la constitución pero lleven pancartas bien grandes para desestimular que se quieran pegar contra el constitucional y sida danilo medina y contra el constitucional y sida leonel fernando ojalá y sida y sida y sida y sida